Jepi, Pablo Moncassinos, ¿qué tal? Muy buenas tardes a los tres. Y hemos traído al hombre que más sabe de bosques y por tanto de incendios de Greenpeace, Miguel Ángel Soto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hablaba el presidente de la Junta de Galicia, el señor Feijó, de terrorismo incendiario. ¿Esto es lo que tenemos? No, no. Ya desde finales de los años 80 se viene hablando de un fenómeno que es que cuando los políticos no saben explicar una realidad, cuando la impotencia se expande por la clase política, buscamos respuestas sencillas, simplificaciones, y el terrorismo incendiario lo desmontó la Fiscalía y la Guardia Civil en verano de 2006 cuando vio que los detenidos en absoluto podían formar una trama que pudiera ser terrorista. Era un ejército de Pancho Villa, de personas que quemaban el monte por otras razones. Y estamos ante una situación parecida, son personas concretas buscando no sé muy bien qué en una situación meteorológica que es la más propensa para que el fuego se active. Seguramente nos encontramos con fenómenos diferentes, no estamos hablando de un solo fenómeno. Los incendios del Alto Sil, de Asturias, los de la Sierra de Béjar o los del puerto de la Agudiña son zonas de montaña, está ardiendo matorral, allí no hay eucaliptos, no hay pinos, estamos hablando de zonas de vocación ganadera, donde se queman en invierno, se quema al final del invierno también, y son quemas básicamente ganaderas. La cultura ganadera acepta el fuego, está usando el fuego de manera histórica. Los que están quemando vieron quemar a sus padres y a sus abuelos, aceptan el uso del fuego, despejan. Forma parte de la cultura agrícola y ganadera. Exactamente, y tenemos seguramente en el entorno de Pontevedra y Vigo un fenómeno delictivo de gente que está quemando por diversas razones, y es posible que aparezca multitud de diferentes razones. En el 2006 aparecían personas que estaban limpiando fincas, buscando los mojones, recuperando para ellos el terreno que saben que es suyo, pero que está lleno de matorral, de arbolado, de maleza, y que en estas condiciones es el mejor momento para quemar todo. Decía, se mezclan muchas causas, y todavía desconocemos cuáles, pero hay un control del medio rural, hay una prevención, hay un trabajo, o se ha olvidado completamente lo que ocurre y luego nos encontramos con el fuego, y nos sorprendemos. Bueno, tenemos una España vacía, tenemos un territorio que se ha vaciado de gente, los expertos hablan de que el 80% de la población vivimos en ciudades y estamos muy alejados del medio rural. El 20% del medio rural no da para gestionar el paisaje, no hay ganado suficiente, no hay aprovechamientos forestales suficientes, y no hay una política de desarrollo rural que estén gestionando el paisaje. Cuando nosotros no gestionamos un paisaje históricamente gestionado por el hombre, lo hacen las plagas o el fuego, y cuando se dan estas condiciones meteorológicas, que ocurren en Portugal, pero también en California, por cierto, estamos hablando de un fenómeno global, se producen este tipo de situaciones, el fuego gestionando el paisaje de manera abrupta y violenta. Hoy hay muchos grupos ecologistas que hacen responsable al abandono del medio rural y también a la plantación del eucalipto en Galicia y su desarrollo. Se han abandonado otras especies y se ha fomentado el eucalipto, básicamente porque su crecimiento es muy rápido y la industria papelera en Galicia es muy importante. ¿De verdad que es una amenaza el eucalipto? Hay un mito aquí, porque las 60 parroquias más incendiarias de Galicia no tienen eucalipto, están fundamentalmente lorense, la zona del Alto Sil, Ibias y Asturias no tienen eucalipto, el puerto de la Gudiña no tiene eucalipto, la sierra de Berger no tiene eucalipto. Sí es cierto que la inflamabilidad del eucalipto es mayor, que los compuestos volátiles, la sequedad del suelo, es decir, sí que hay unas razones que invitan a pensar y que los expertos señalan como que las masas forestales con eucalipto arden mejor, pero la estadística, hay un debate intenso sobre esto, no muestra que podamos culpabilizar y estigmatizar al eucalipto como responsable. Insisto en la necesidad de focalizar en que hay un fenómeno incendiario, hay que resolver esto por la vía no solo del Código Penal, no solo de la investigación, sino también buscar las causas de por qué la gente quema el monte y para qué, y hay que buscar alternativas al uso cultural del fuego. La Fiscalía puede ayudar mucho en esto, de hecho lleva 10 años investigando y encausando a los responsables, pero no es bueno culpabilizar a las especies. Entendemos que algo afecta al frente de llama, a la magnitud del incendio, en algunas situaciones concretas sí que es posible decir el eucalipto está siendo un incentivador del fuego, pero no es generalizable, no es en todas las ocasiones, no es en todos los lugares. Hay que también desmitificar este tipo de argumentos. Pero hay algo que es un dato confirmado, desde que arrancó el siglo, 17 años, una de cada tres hectáreas en España se ha quemado entre Asturias y Galicia. Estamos hablando del noroeste de España y si sumamos Portugal de un área... No he sumado Portugal porque entonces el dato ya es brutal, porque al final ponemos el foco en esto, ¿no? Pero participa de un clima atlántico, buenas temperaturas y un uso cultural del fuego socialmente afectado. Estamos hablando de una vegetación que crece masivamente y donde no se desbroza mecánicamente, es decir, o se lo come el ganado o se lo comen los insectos o lo hacemos con fuego. El uso cultural del fuego en extensas comarcas del noroeste peninsular es visto como algo positivo. Entonces nosotros, los urbanitas, entendemos que es algo negativo y todavía en el mundo rural el uso del fuego se percibe como algo necesario. Los urbanitas también tendemos a pensar en conceptos como los nuestros, ¿no? Si lo han quemado buscarán recalificar el terreno, si lo han quemado buscarán urbanizar. Bueno, tengamos claro, la ley de Montes prohíbe esto. Sí, hay una excepcionalidad creada en el año 2015, pero que no permite pensar, y nosotros lo hemos desmentido por activa o por pasiva, que se pueda hablar de recalificación de terreno en zonas como el puerto de la Agudiña, en zonas de la montaña y también en zonas del entorno de Pontevedra o Vigo. Entendemos que de haber un caso no explicaría el fenómeno, ¿no? Yo creo que hay que huir, perdona, mamen de las simplificaciones. No es terrorismo incendiario, no quieren recalificar, el monte no está sucio. Es decir, hay un... Y a la vez todo junto, ¿no? Hay un cóctel de causas y aquí el cambio climático, yo creo que lo habéis puesto muy bien, ese huracán Ofelia que es algo anómalo, este verano que empezó antes y que todavía no se va, estas temperaturas excesivas, estamos ante un reto planetario, que en California lo están viviendo, insisto, que estamos hablando de algo que ocurrirá este invierno en Australia, lo hemos visto también en pequeña escala en Italia, en Grecia, y por lo tanto hay que abordar, necesitamos una ley de cambio climático y de transición energética valiente, hace falta ya por fin hacer una transición hacia las energías renovables, hay que acabar con la quema de carbón, necesitamos combatir el cambio climático, si no, esto lo tendremos de manera periódica, cada 5 o 7 días. A nivel global, ¿no? Medidas globales. Lo cierto es que a esta hora 59 incendios activos en Galicia, 32 en Asturias, 5 focos también en León, y el panorama de miles de personas desalojadas, colegios y fábricas cerradas, carreteras cortadas por el fuego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!